Hola a todos chavales, aquí Pichurra 1970 ha comentado un nuevo gameplay y volvemos a Bioshock Estamos por aquí en el atrio este... ¡Ah! Me cago en tu puta madre Toma hombre, que susto me has dado, cacho perra Bueno, algo de pasta ¿Dónde ha salido? ¿Veis lo que os digo? Me vienen atacando Bueno Esto me da miedo, esto me da miedo A ver, ¿dónde tenemos que ir? Tenemos que ir en Plaza Poseidón ¿Plaza Poseidón? ¿Dónde coño está Plaza Poseidón? A ver, aquí hay una puerta donde no hemos entrado Túnel congelado Por aquí tampoco hemos entrado La licorería esta Yo creo que vamos a intentar ir por aquí A ver Tico, 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 tico A ver que tal se nos da hoy Pues el otro día fue un pelín rarita la cosa A ver ¿Dónde estoy? ¿Es por aquí? Tico, tico Hola Toma, capullo Yo necesito munición de la escopeta Me quedan 19 proyectiles solo ¿Dónde está? Ah, está por ahí Tico, tico, tico No, 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 no Vale Ha tomado por saco Y encima no tiene nada Hola, cadaver Hay una jeringuilla de Epe Una niña Vamos a ver Que yo Hostia, si me he ido la quinta puñeta No es por aquí Ay, ¿quién es por aquí? Para llamar a la persona Yo me hago polvo Con Aquello Brilla Oh Es munición Munición Ay, tu puta madre No, no, no Yo no he sido Yo no he sido Yo no he sido El vandalismo es un crimen grave Recordad Los vándalos Son parásitos Yo no he sido Yo no he sido Yo no he sido Y me sigue Y me sigue Saldrá por aquí Saldrá por aquí A ver si le acaba la gasolina rápido 27 26 25 Toma ya 19 18 17 16 14 ¡Mierda! Ya le estoy cogiendo el tranquillo a eso Toma ya 7 6 5 4 Mierda Vale Ya se me ha acabado Madre mía Oye ¿Esto qué coño es? ¿Este es hielo? ¡Hala tío! ¿Qué? What the fuck? Esto no lo había visto Dos tartas rellenas Ando A ver si lo sé Me habría borrado la El botiquín Pero bueno No hay nada por aquí Aquí hay Película Deja de reírte de mí No me estoy riendo de nadie No me estoy riendo de nadie Niña niña Aquí no hay nada Aquí no hay nada Aquí no hay nada Bueno pues A ver ¡Ah! Sí, sí Baja, baja ¡Hola! Vale Le tienes de pistola Por aquí se ha metido alguien No Buah, es que se oyen tan fuerte en mis pasos Que es que me confunde, chico Me confunde ¿Había algo más por aquí? No Ah, es esto lo que se oye, cojones A ver si hay algo por aquí dentro Nada Vamos a ver Otra vez, mapita Otra vez En la quinta puñeta Yo no me aclaro con estos putos mapas de mierda Justo a la espalda No A ver Sí Ah, se supone que aquí no he entrado Aquí no he entrado ¡Toma, leches! ¡Ah, ya estamos! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver Caja arriesgadora Más pasta Se encendió la luz Niña, niña Niña, niña Macho, aquí son unos borrachuzos Susto me da el puto indio Terminal u invent Hola ¿Hay alguien? Por aquí hay alguien Mejor de armas Ahora lo miro Puros especiales de la Habana ¡Joder! ¡Qué lenguaje! Vamos a mejorar Más Quiero, 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 quiero Besarte Vamos a aumentar Eh, ¿qué aumentamos? ¿Qué aumentamos? No puedo aumentar más Esto Aumentamos Daño De lanzagornadas Eh, daño a la pistola Venga ¡Hola! ¡Cómo mola! Mola Mía ¡Ah, hija de puta! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, perra? Venga Venga, asómate Si tienes huevos ¡Hala! ¡Toma ya! O sea, asquerosa Disparándome desde arriba Bueno Una zona que no habíamos visto Que no me había dado cuenta La torreta ya está Vamos a ver otra vez Ya hemos pasado por aquí Ahora tenemos que ir Eh, sí, sí Es que No me aclaro Yo quería ir aquí Pero bueno Vamos a ver Por aquí Hola ¡Uf! Tomadao la muy perra ¡Uf! ¡Regarga, regarga, regarga! ¡No me aclaro! ¡No me aclaro! ¡Coño, muere, eh, tío! ¡Hijo de puta! ¡No me aclaro! Vale Un pastelito ¿Quién ha tosido? ¡Hm! ¡No presenté ¡No! Oye ¿Y por qué a este Me lo he cargado en nada? No lo entiendo Además Si aquí había revisado No quedaba nadie ¡Oh! Como rolé El puto juego, eh Aquí no tiene nada A ver Vamos a ver Justo a mi espalda A mi espalda Hacia el atrio ¡Mira! Por ahí, por ahí Por ahí hay alguien Supongo que pasé muy bien ¿Qué opinar de esas líderes? ¿Las líderes? ¡Vaya! ¿No sabes que son Las que van a ser rapturant ¿Eh? ¿Sí? ¿Dónde estás? Ya lo creo Te he visto La habéis visto igual que yo, ¿verdad? Un trabajo que nos mantiene A salvo de bandidos y terroristas Todos necesitamos nada Y todos necesitamos Joder, prefiero el Dead Space ¡Coño! Se ha escondido Bueno, vamos a ver Escaleras Poseidón Plaza Ah, bueno Me decía que tenía que ir A Poseidón Plaza, ¿no? ¡Sí! Poseidón Plaza Pues voy para allá Ojo puta Vamos a ver Chino Chano Vamos a ver Hola Y estoy en Poseidón Plaza Estoy en Poseidón Plaza Plaza, plaza Bueno, por lo que entiendo Tengo que ir por aquí Y cinco, seis, siete, ocho Y cinco, seis, siete, ocho Joder, es que ya lo estoy oyendo todo el rato ¿Dónde coño están? Vale, este es el túnel congelado Por aquí yo he pasado ya Vamos a ver Volvemos a mirar Por si acaso Túnel congelado, sí Y más para adelante Debe haber un sitio Por donde he pasado Bueno Dejene Golpeador, ojo de fotógrafo ¿Y esto qué es? Este Vamos, hemos recogido una cosa más Joder, prefiero así ¿Qué me has llamado? ¿Qué? ¿Eh? Uy, qué poquita Armamento me queda Mira Vale, quiero comprar Quiero comprar ¡Proyectiles de merrilladora, bien! Quiero más proyectiles de merrilladora Más Y más Y más De pistola también un par Vale A ver, a merrilladora ¡A tope vamos! Ya está de pistola Muy bien ¡Muy bien! ¡Ahí estamos! Hola ¿Dónde? A ver, ¿dónde tenemos que ir? A nuestra izquierda Por aquí ¿Por qué es esto? ¿Dónde está? Te he visto que ha hecho perra Bueno Aquí hay un montón de cosas que coger, ¿eh? A ver Bueno Otro diario recogido ¡Oh! Una caja fuerte ¡V piratear! ¡Nani, nani, 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 no! Vamos a piratear Joder, macho Ya sales ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Hala! Oye, que le den por saco ¡Ponlo, tío! Que me han dejado jodido Uy, pero jodido, jodido, ¿eh? Vamos, que le den por saco A eso no tengo Pirateadores ni puñetas A ver si esto sí que puedo piratearlo, macho Vamos a ver Tenemos que ir hasta aquí Este por este ¡No! ¡Sí! ¡Oh! Lo he hecho bien ¡Uf! Este aquí Este aquí Me cago en la puta A ver, a ver, a ver Este aquí ¡Ah! ¡Mierda! Necesito ese Este aquí Este aquí No veas como cuesta la mierda ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! Aquí Y... ¡Aaah! Aquí Y está aquí Y... ¡Uy! No, 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 no Está aquí Está aquí Ahora ¡Aaah! ¡Sí! ¡Listo! La máquina ha sufrido un cortocircuito Me cago en tu puta madre ¿Pero habéis visto cómo me ha troleado la cabrona? ¡Oh! Botiquín Me va a hacer falta Al ritmo que voy me va a hacer falta Hay algo por aquí Película Una pipa No quiero fumar Venga, a ver qué me da ¡Tica, tica, tí! ¡Dame algo! ¡Ay! ¡Tres manzanitas! 25 pavos Ahora esta ¿Hay más? Sí, por ahí hay más ¡Oh! Se ha jodido Me cago en la leche Bueno, da igual Ya me han dado bastante A ver, ¿qué hay por aquí? No Creía que podía coger algo No puedo coger nada Quiero coger Ballesta Hostia, ¿qué es esto, tío? Pero a ver Estas mierdas ¿Cómo se quitan? Yo le puedo disparar A ver Si puedo Los huevos No, no, no Es que no hago nada, ¿eh? No consigo nada Me lo tengo que comer Oh, agacharme Por aquí No me ha tocado No me ha tocado ¡Ah! Eh, mierda Vale, sí A ver Ah, no ¡Uy, qué tonto! Es para allá ¡Hola! ¡Laza Poseidon! Entramos en la Plaza Poseidon Aquí para machacar A todos los seres Que vengan a por nosotros Paso de coger eso Que ya sé lo que pasa Comprar objetos Que me deja comprar No me deja comprar No, no tengo pasta Da igual Ahora conseguiré Matando Peña Vamos a ver Ticati Para allá Vamos a ver Hay alguien dentro Estoy oyendo ¿Alguien muy fuerte? Otro de estos Y es que no los veo O sea, no No escucho los Las puñetas estas No sé si tendría que escucharlas ¿A qué he metido En un follón? ¡Ah! ¡Hijoputa! Aquí está ya ¡Buah, chaval! ¡Cómo lo he visto! ¡Ey! ¡Ey! ¡Toma la gazo! ¿Qué es esto? 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 ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Venga, venid a por mí, cabrones ¡Venga! Dos viejos chalatos Que tratan de fastidiarse El uno al otro Venga, venid ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? No hay más, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver Qué es lo que nos Deparan los cadáveres Bueno, ¿qué? ¡Oh, sí! ¡Más cositas! Bueno, ¿qué? ¿Y yo de aquí ¿Por dónde coño salgo? Joder, sí que estoy fuerte, macho Solo me subo encima Y yo la aparto Esto de aquí, que es una puerta ¡Buah, pero cómo se sale de aquí, chaval! A ver ¡Oh! ¡Hijoputa! Bueno, ¿qué? ¡Ah! ¿Aquí hay un agujerito? Un agujerito ¡Buah! A ver Granada de fragmentación Mira de proximidad O granada termodirigida Vamos a meterle un pepinazo ahí No he hecho nada No he hecho tampoco nada Me cago en la puta Pero bueno ¡Anda, cojones! Mira Otro botiquín Vale ¡Ah, sí! ¡Mirnosito! Son como los del Modern Warfare 3 Que te los vas encontrando por aquí ¿No hay nadie? No, no hay nadie ¡Mis gatitos! ¡Uuuh! ¡Gatitos! ¿Dónde? ¡Mis gatitos! ¡No! ¡Gatitos! ¡Gatitos! ¡No! Vale ¡Ah! ¡Hijoputa! ¡Ya voy! ¡Puñetas con las frisas! ¡Leches! ¡Estamos con las frisas! Vale ¡Eres un ángel! ¡Eres un ángel! ¡Oh, sí! A ver ¿Por dónde me dices? Para arriba, para abajo, derecha, izquierda Para arriba, para abajo, derecha, izquierda ¿Es una cámara de seguridad? No Oh Bueno, lo siento, chaval ¡Tengo que matarte! Vale ¡Hola! Rescatar ¿Os acordáis que lo dijimos, eh? Sobre todo rescatar a las Little Sisters Que después tenemos nuestra justa recompensa ¡Olé! Recogido Adam ¡Hola! De nada, pequeñica ¡Buah! Sesenta y pico dólares A ver Es que no me acuerdo por dónde coño era Oh, un casino ¿Y esto? No hay nada Bueno, yo creo que es por debajo Pero bueno A ver Mapa Sí Por allá Y por aquí ¡Uy! ¡Qué mal faria me da esto! ¡Hala, tío! ¡Qué guapo! ¿Se viene algo ahí, ¿verdad? ¡Mira! ¡Hay cositas! Botiquín ¡Pirateadora! ¡Esto nos hará falta! ¡No! ¡Esto hará falta! Si es que no utilizo nunca los poderes No los utilice Y tendría que utilizarlos más Bueno, ese ya está, ¿eh? Dos casquillos Que va bien para la escopetilla ¡Tica, tica, 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 tica! ¡Ay! ¡Ah, sí, ahora! Vale ¡Ay! ¡Uy, qué manía el modo de Warfare 3 de correr, eh! ¿Era por aquí, verdad? Vale Vale, ahora Ahora puedo mirarla ¡Ah! ¡Puta! Bueno, pues no lo miro más ¡Ay! ¡Toma chute! ¡Como me pone! ¡Jeje! Quería probarlo Vale ¡Hola! ¡Cómo grita, tío! Que sí, que sí Que tú también lo has diñado A ver ¡Hola, tío! ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Vale! A ver ¿Dónde va la foto esta? ¡Aquí! Bueno Pues ya Falta menos Nos falta Una foto para ¡Oh! ¡Que os den! ¡Que te den a ti, chaval! ¡Dios mío! ¡La obra maestra! ¡Tres de cuatro! Bueno, pues ¡Hola! Déjame llamarme polilla, cabrón ¡Jeje! Polilla yo ¡Yo soy un polillo, tío! Bueno, gente Pues aquí lo vamos a dejar Hasta el próximo capítulo ¡Espera que mato a esta! La esprincer araña de los huevos Encima no tiene nada ¡Hostia! Esta sí que me ha asustado La muy hija de puta ¡Ah! ¿Qué es esto? Mira, tío Mira, tío ¡Que me vienen de dos lados! Vení, vení Ya me espero hasta que se me acerque un poquito ¡No me tocas! ¡No me tocas! ¡Te he visto! ¡Hola, tío! ¡Jejeje! ¡Ey! ¡Pero qué es esto! ¡Qué bucaque! ¿Pero qué pasa, tío? ¡Qué bucaque, nene! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Toma, hombre! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué es esto? ¿Pero de qué vais, cabrones? ¡Woohoo! ¡Venid a por mí, hijos de sotaros! ¡Venid a por mí, hijos de sotaros! ¡Ah! ¡Se acabó! ¡Qué arranque, cabrón! Casi me arrancan a mí la cabeza ¡Que me la comas, tío! ¡Ah, bueno! ¡Me regala algo! ¿Quién me regala? ¡Cinco perdigones! ¡Dólares! ¡Y no sé qué más! ¡Oye, qué raro, ¿no? ¡Se funde! ¡Bueno! ¡Pues! ¡Ahora sí! ¡Después de este bucaque sanguinario! ¡Me retiro a mis aposentos! ¡A descansar un poco! ¡Curarme las heridas! ¡Espero que os haya gustado! ¡Se ha gustado el like! ¡Favoritos! ¡Y para ver más vídeos! ¡Suscribiros! ¡A mi canal! ¡Que es vuestro canal! ¡Hasta luego, chavales! ¡Nos vemos en un nuevo gameplay!